Agradecemos todos los comentarios a través de las redes sociales. Nos han estado preguntando mucho sobre los bancos, si es que van a trabajar en estos días santos. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, las sucursales no van a elaborar jueves ni viernes. Nos resultaron muy católicos los de los bancos. Por su parte, los bancos que ofrecen sus servicios al interior de centros comerciales y de supermercados sí abrirán estos días y darán servicio al público en sus horarios habituales. Usted también podrá hacer uso de la banca digital electrónica y telefónica, ya que elaboran las 24 horas del día, los 365 días del año.